No me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que quita sin parar Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo será el final Puede ser peor O puede ser mejor No, yo no sé Deja que el corazón Decida vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé si tú Yo no sé si tú No, yo no sé Yo no sé Ahora lo que vivimos Es algo realmente lindo Quién puede saber Lo que pasará Mañana No, yo no sé Lo que pasará Lo que pasará Pero no, yo no sé Si soy para ti, si serás para mí, si queremos amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana